Y ahora, nos toca ir ustedes, saben que aquí en ¿Qué está pasando? Somos, Romy y yo, entusiastas del chifa, pero esperemos que con eso no se nos baje tanto el entusiasmo. Miren lo que les tenemos que mostrar acá. Atención. Un chifa de Pueblo Libre que operaba en tremendas condiciones sanitarias fue clausurado por personal de fiscalización de la municipalidad. El establecimiento usaba productos con fecha de vencimiento del año pasado y hasta del 2021, imagínate, Romy. Y además tenían utensilios y las mesas en un estado francamente de plola. No quiero ni saber qué había en ese tacho. La intervención se realizó en el restaurante Fortuna, ubicado en la cuadra 11 de la avenida José L. Guimeléndez. Y la propietaria del negocio, una ciudadana china, empleó todo tipo de argumentos para intentar justificar su falta. Mira esa tabla, mira esa congeladora de frío, ni para tocarla. Dios, ¿sabrá hace cuánto están esas cucharitas de chifa, de sopa, por Dios, esos envases? Entonces, tremendo. Pero, ¿saben qué es lo más espectacular? Las justificaciones. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo la ciudadana china al respecto. La ciudadana china, ¿sabrá? Pero esa cara no usaba, solo usaba un papel y ponía abajo así, son veo, no sale. Ese acero, tú come y ponía acá, tu lengua chupada acá. O sea, no cae lo de arriba, los platos de abajo, señor. ¿Cómo cae ese marfono? Tú tocaba, pues, todos los platos. Ay, o no, y tu mano tocaba, pues. Qué audacia de la señora, de la señora identificada como dueña de este chifa. No sé, tú vas a comer de eso, te va a alcanzar. No, pues, señora, ¿cómo nos vamos a poner a discutir quién va a alcanzar o no esas palancas con moho? Además, ver esas cucharas de cerámica, la típica cuchara para tu sopita guantán que viene con tu menú. Y mira eso, fecha 2020, 2022, vencido. ¿Qué es eso? Tofu, masa de guantán. Te comes uno de esos y terminas en urgencias del hospital más cercano. No, tremendo, tremendo. No sé qué me sorprende más, las condiciones salubres de este lugar o las respuestas que ha dado la señora sobre esa tabla. Es decir, que esa es la parte que no se usa en la tabla. Ay, Dios mío. Qué increíble, Romy, qué increíble.